Así es, y yo creo que es una gran oportunidad para Latinoamérica poder empoderarse de ese tipo de tecnologías porque llegamos tarde a la segunda revolución industrial, pero creo que hoy en día tenemos la oportunidad de empoderarnos de esa tecnología y llegar temprano a la tercera revolución industrial porque además está como más cerca. Nosotros no tenemos grandes plantas que modificar ni desmantelar. Como lo está sucediendo en Estados Unidos. Exacto, y hay muchas MIPES, PYMES, y entonces yo creo que ese tipo de tecnología está más cerca a nosotros que a las grandes industrias que hay en Europa o en Estados Unidos. Tú comentabas precisamente en una reunión previa que tuvimos y comentábamos cómo en Estados Unidos el presidente Barack Obama ha desenado... 1.500 millones. Eso es, ¿no? 1.500 millones de dólares para que las empresas se puedan adecuar a esta nueva tecnología. Para hacer 15 centros de alta tecnología para investigación en 3D y donde concurren los inventores, el Estado y las empresas. Y Europa en su conjunto está invirtiendo cerca de 3.500 millones de dólares en lo mismo. Y Latinoamérica todavía lo está pensando. Claro, ahora tú comentabas que la ventaja es que la inversión que nosotros tengamos que hacer no va a ser para tener que modificar estas grandes fábricas, estas grandes industrias, sino más bien implementarlas desde cero. Así es, implementarlas por ejemplo y hacer estas MIPES tecnológicas, ¿no? Que luego redundarán en lo que va a ser la tercera revolución industrial, donde las personas van a tener el poder de fabricar casi cualquier cosa. Impresionante. Entonces, en el Fab Lab, yo lo imagino así como un laboratorio ultra secreto en un sótano. Así mismo Batman. Está en un sótano. Está en un sótano. Donde trabajan todas estas cosas maravillosas. ¿Cuántas máquinas tenemos de impresión? ¿Qué tipo de máquinas tenemos de impresión en 3D? Un Fab Lab estándar en realidad cuenta con diversas tecnologías. No solo impresión 3D, esta es una de ellas. No hay otras que son fresadoras, tanto a gran escala con la que hemos hecho hace una casa en Barcelona. ¿Qué cosas fresadoras? Es como, digamos, es como si estuvieras esculpiendo un material, ¿no? Colocas en este caso madera, yeso, ¿no? Y viene la fresa y le va dando forma según lo que hayas buscado. ¿Y ya? A gran escala o a pequeña escala, como para hacer circuitos electrónicos o moldes, ¿no? Están también. ¿Qué, perdón, utilizan el mismo sistema del software que se usa para las impresoras 3D? Son sistemas similares. Similares. Son adaptaciones, son cambios de herramientas, digamos. Que se dibujan, van a la computadora y la computadora manda esas coordenadas a las máquinas. Exactamente. Para que salgan así, al detalle. Lo mejor es que puedan ir con su equipo a visitarnos para que los trabajadores nos vayamos. Claro, claro que sí. De todas maneras nos va a encantar hacer un tour. Están súper invitados a conocer el Fab Lab. Un tour. Pero entonces, ¿quién está bajando ahí? Y cómo uno puede adherirse o proponer algo, ¿de qué se trata? Sí, entonces, dentro de este espíritu, por democratizar el acceso a estas herramientas, se trabajan diversos sistemas de fabricación y a la vez se invita a diversas áreas de conocimiento. Entonces, hay, como dice él ya, periodistas, sociólogos, arquitectos, biólogos, ingenieros, etcétera. Que de manera natural se empiezan a articular y crear proyectos de innovación, de alto impacto. Entonces, eso es lo interesante de esos laboratorios. Pero además, lo que se está buscando con la Municipalidad de Lima es llevar estos laboratorios a los barrios, ¿no? Ya. Donde la población, los jóvenes, los niños, las madres, etcétera, se puedan empoderar de esas energías y aplicarlo a sus necesidades locales. Ya, o sea, puedan comenzar a conocerlas y de acuerdo a que las conozcan, ver qué utilidades pueden ellos sacar. Exactamente. ¿Qué provecho pueden sacar? Veía en unas imágenes en internet, justamente de Fabla Perú, cómo habían hecho, habían ayudado a una persona que vendía churros en la calle, por ejemplo, ¿no? Una persona ambulante, me parece que era. ¿De qué formas fue que se aplicó la tecnología? Hay varias maneras de empoderar a los vendedores ambulantes y con ellos, digamos, este proyecto es como un símbolo de lo que se podría trabajar con tantas otras áreas de la industria, ¿no? Una de ellas es a partir de las máquinas productivas, ¿no? Los ambulantes, muchos de ellos son máquinas productivas que están en la ciudad y que de pronto... Ambulantes formales, ojo, ¿ah? No estamos acá promoviendo la información. O el proceso de formalización también, ¿no? Y es justamente, en realidad, claro, es la expresión de una población que está buscando una alternativa de negocio, de trabajo, ¿no? Entonces, pero que a veces acceder a innovación puede ser muy costoso y vives del día a día. Entonces, lo interesante de esas tecnologías es que, como son de bajo costo, tu riesgo es mínimo, pero tu, digamos, potencial de impacto puede ser muy alto, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos trabajado en un taller donde de pronto tú vas a poder personalizar tu emoliente, ¿no? Tú vas a poder decidir cuánto quieres de cada, digamos, componente del emoliente y automáticamente esto lo puedes ir preparando. Lo mismo con el churro, ¿no? Tú puedes decidir la forma que quieres del churro y en lugar de llevarte un churro estándar, te llevas un churro con el rostro de tu pareja, o un corazón, o tu nombre, lo que quieras, ¿no? Entonces, con una baja inversión, este concepto de la impresión 3D, que en la actualidad funciona en su mayoría para plásticos, ¿no? Es lo que está más difundido, se puede empezar a aplicar a otras áreas, ¿no? A otras áreas. Como gastronomía, minería, que es otro de los proyectos que estamos desarrollando para ver cómo se imprime en oro, en plata o en materiales preciosos. Claro, y le das un diferencial a ese emprendedor para que pueda darle un empuje a su negocio. Ahora, Delia, justamente mencionaba Benito que lo más difundido ahora es que usar en las impresoras 3D el material del plástico, ¿no? El polímero, pero también estamos hablando de utilizar otro tipo de materiales. En el Perú, ¿con qué materiales se ha trabajado y cómo funciona el proceso de los materiales? Siempre tiene que ser algo líquido, ¿no? Que se va caliente o no. En realidad, no. Lo que más se trabaja en el Perú es con el PLA y se trabajan con rollos de este material. Es un plástico. Es un plástico, sí. Que viene como filamentos, ¿no? Pero como te dice Benito, no solamente está la impresión en 3D, sino otros tipos de máquinas. Y en otros tipos de máquinas se trabajan con otros materiales. Ya, ahí tenemos otro video que precisamente muestra una de las máquinas, me parece, que se usan en el Fab Lab para que la gente vea cómo es que este plástico, ¿no? Transformado como en suerte de hilos. Esta es la Ultimaker, que es una de las máquinas. Esta máquina, especialmente, su creador, el año 2011, la fabricó en Lima. Ah, mira. ¿Es un peruano? No, es un holandés. Un holandés. Y entonces, ahí lo que vemos es la parte, el cabezal, digamos, tiene una punta, ¿no? Que va, este, ¿cómo se dice? Llenando capa por capa. Exacto. Como una impresión, en lugar de depositar tinta, deposita el plástico. El plástico. Y entonces, bueno, ahí no sé todavía qué objeto se está tratando de imprimir, pero ese es el sistema más o menos por el cual funcionan todas las impresoras 3D. Así es. Bueno, no todas. Este es uno de los sistemas. Este es uno. Hay siete sistemas distintos. Ah, ya. Este es extrusión, se denomina, ¿no? Es decir, que va inyectando el material. Pero hay otros sistemas que funcionan de pronto por luz, por grabado de luz sobre vecina, ¿no? Ya. O otros que funcionan por granulometría, que se va, digamos, adhiriendo a través de algunos aglutinantes, ¿no? Otros que son las impresiones en metal, otros que es cortando materiales y pegándolos, ¿no? Entonces son, o la bioimpresión, ¿no? Entonces, digamos, están dentro de la familia de las impresiones 3D, pero es un sistema distinto. Solo que la ventaja de este es que son más accesibles en términos económicos. Ya. Y algún día, entonces, no muy lejano, lo que habrá es un supermercado lleno de insumos para 3D, ¿no? De plásticos, de alimentos. De PLA. En fin, todo tipo de materiales. Sí. Y ya hay en internet, además, diseños para ser bajados e utilizados, ¿no es cierto? Y fabricarte tú mismo tu propia impresora. Así es. Tu propia impresora. Una de las cosas interesantes dentro del FabLab es que no solamente es adquirir tecnología, sino es desarrollarla, ¿no? Ya. Entonces, muchas de estas máquinas ya las estamos haciendo acá en el Perú, y lo cual permite hacer aún más democrático el acceso a estas herramientas, ¿no? Porque las adaptamos a nuestra realidad, a los componentes locales, son más económicas, a necesidades locales, etc. Dele, tenemos un minutito nada más para cerrar. Si puedes invitar a la gente que nos está viendo y también, si les hace falta algo, que hagan su pedido, algún tipo de apoyo, y sobre todo a las personas que nos están mirando, que pueden estar interesadas. Bueno, en la actualidad tenemos tres sedes que están trabajando en el Perú, en la UNI, que está en el sótano de la Facultad de Arquitectura, en Tepsup, y con la Municipalidad de Lima tenemos un piloto en el Museo Metropolitano de Lima. Todos los lugares son abiertos porque uno de los principios del FabLab es justamente democratizar este conocimiento. Así que los esperamos, esperamos también a los empresarios para que puedan, tanto por responsabilidad social o por mejora de sus productos, poder también acercarse a nuestros laboratorios. Ok, o sea, simplemente vamos, tocamos la puerta. Así es, está abierta la puerta, no hay problema, no hay que tocar. Mejor aún, no hay ningún requisito más que innovación e interés. Así es. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a Benito y a Delia por habernos acompañado. Nosotros vamos a dar una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.